Bueno, se calientan las relaciones entre Chile y Nicaragua. Nicaragua, por supuesto, agredió verbalmente a Gabriel Boric y también al mandatario colombiano, pero Gabriel no se quedó callado inmediatamente cuando tuvo la oportunidad, reaccionó y atacó al nicaragüense y además defendiendo a la policía uniformada de Chile, que también fue agredida por Daniel Ortega. Como si fuese poco, Boric inmediatamente presentó una nota de protesta diplomática como corresponde en estas instancias. Nos comunicamos rápidamente con Robinson Valenzuela, periodista y analista político chileno, para que nos cuente un poco qué es lo que está sucediendo y cómo fue la reacción de los chilenos con referencia al ataque de Daniel Ortega. Robinson, ¿qué está pasando en los actuales momentos en Chile con referencia a los ataques de Daniel Ortega? Buenos días, Rafael, y buenos días a todos los oyentes de La Poderosa. Primero que todo, las redes sociales se volvieron locas a través de todos los memes que se enviaron por la reacción que tuvo Gabriel Boric en la defensa de carabineros de Chile. Recordemos exactamente, como usted lo decía, Chile acaba de presentar una nota ante la cancillería nicaragüense en forma de protesta por las declaraciones del dictador Daniel Ortega. Ahora bien, ocurren dos cosas. La primera es que Gabriel Boric ha sido uno de los más férreos críticos del actual de carabineros de Chile, quien goza del mayor prestigio en las encuestas como la mejor institución a nivel nacional, la institución más confiable en estos momentos en Chile, son bomberos, carabineros y el ejército. Entonces, claro, contrasta bastante con lo que ha hecho Gabriel Boric en el pasado, que ahora tuvo que defender a carabineros por lo demás. En base a la relación de los presidentes de izquierda en Latinoamérica, nosotros hemos mencionado otras veces La Poderosa, que antes de asumir la presidencia Gabriel Boric, en una conversación con Pablo Iglesias, que fue pública en su programa La Clave, que es un programa que tiene a través de YouTube, Pablo Iglesias, Gabriel Boric señalaba con Pablo Iglesias que él podía ser el siguiente vocero de Latinoamérica ante el mundo, que es básicamente lo que se está buscando después de la muerte o el eventual asesinato de Hugo Chávez Frías, de que alguien represente esta izquierda del siglo XXI ante el mundo. Y es esto exactamente lo que estamos viendo. Hubo un Ortega quien critica a Boric, quien critica a Colombia, al presidente Petro, y esto se debe a que se están disputando, según lo que se comete en nuestras informaciones, la vocería de la región y la representación de esta izquierda latinoamericana, la cual en estos momentos tiene un vacío que no lo ha logrado llenar nadie después de la muerte, o lo repito, eventual asesinato de Hugo Chávez Frías. Pero entonces podemos diferenciar a Gabriel Boric como un izquierdista lai, porque se quiere diferenciar de la dictadura nicaragüense, de la venezolana y un poco de Cuba. Claro, lo que pasa es que vendría siendo, para que lo podamos entender como una pelea de compañeritos de curso, porque al fin y al cabo recordemos muy bien que públicamente el presidente Boric ha sido un presidente que se ha declarado a la izquierda del Partido Comunista, que a su vez también el Partido Comunista es el partido con más relevancia dentro de su coalición de gobierno, el más importante, el que tiene los puestos, los ministerios más importantes dentro del país, como también el Partido Comunista ha desistido de dar una declaración referente a los dichos de Daniel Ortega. Además de todo este escándalo que suscitó esta semana con las acusaciones de Daniel Ortega, en Chile se están viviendo en este momento unos casos de corrupción que están acaparando la prensa, ¿no? Los casos más importantes de corrupción de a lo menos los últimos 25 años. Tenemos que los partidos de la coalición de gobierno acaban de ser descubiertos hace unas cuantas semanas atrás de miles, del robo de miles y miles y miles de millones. Todo lo que ha ocurrido ha sido a través de fundaciones que han sido creadas poquito tiempo antes de que el presidente de la República, Gabriel Boric, asumiera, y estas dichas fundaciones han sido literalmente creadas por miembros de partidos políticos de la coalición como Revolución Democrática, el tercer partido más importante, donde estaba el ex ministro Giorgio Jackson, quien acaba de salir por estos mismos hechos. Está también una fundación de la ex presidenta Michelle Bachelet, con casi medio millón de dólares que también están en estos actos de corrupción, a lo cual todavía, al no dar respuesta el gobierno sobre estos hechos, al que todavía no se ha pagado ningún costo político, resulta de que la población está muy, pero muy molesta. Y todo este tipo de cosas, como lo que ha pasado con la contradeclaración ante el dictador nicaragüense, lo que está pasando efectivamente con la celebración de los 50 años, es simplemente para la población un distractivo de lo que realmente el gobierno tiene que hacer, que es comenzar a hacer justicia por todos los dineros que se han robado de las diferentes seremías del Estado, que afectan, literalmente, Rafael, y le cuento a la gente de La Poderosa, a los más pobres del país, debido a que estos dineros han sido captados de fundaciones que estaban con dineros que eran destinados para ayudar a la gente, a las poblaciones, en campamentos, a niños vulnerables, y este dinero ha sido literalmente robado de parte de las actas fiscales. Entonces, ¿cómo está el índice de aceptación para Gabriel Boric dentro de su país? Siempre, durante mucho tiempo, ha estado por bajo el 30%, 28, 27%, la desaprobación supera un 70%, y ha seguido aumentando. Y lo que sí que hay que recalcar, y lo hemos conversado otras veces con Eduardo Alemán aquí, de que hay un cierto sector duro, un cierto progresismo duro. Recordemos que hay una diferencia entre el progresismo y entre el comunismo, son dos cosas muy distintas, pero hay una cierta aladura dentro del país, un 27% alrededor que haga lo que haga el presidente Boric, haga lo que haga el gobierno, incluyendo los casos de corrupción, incluyendo lo que está pasando con el dejo de las labores del presidente de la República, debido a que no se está creando empleo, que tenemos crecimiento cero dentro del país. Aún así, toda hay gente, quizás la más fanática, la más ultraizquierdista, que está hasta las finales con su presidente de la República. Robinson, para culminar, porque se nos acaba un poco el tiempo, pero no quisiera dejar por fuera el tema del 11 de septiembre. Por allí leí que hay gente protestando porque están solicitando libertad para algunos presos políticos que estuvieron presos desde la salida de Salvador Allende. Lo que sucede es que en este momento Chile cuenta con 325 denominados presos políticos. Ocurre, Rafael, a la gente de Miami, le tenemos que contar que mientras más pasa el tiempo, más se han descubierto, la información ha permitido que la ciudadanía, que la mayor cantidad de la ciudadanía se pudiese dar cuenta realmente lo que sucedía en el gobierno de Salvador Allende. Chile tenía por sobre 12.000 guerrilleros extranjeros, que Salvador Allende había violado la constitución en 22 de sus artículos, con los que ya el presidente Salvador Allende se había convertido en un violador de derechos humanos, que no había cumplido con la constitución y que tampoco había cumplido con los pactos que había hecho para él poder llegar a ser presidente. Entonces, al saberse todo eso, el hambre que se estaba ocurriendo, la desanfizización y, por supuesto, la intervención de la Unión Soviética en esos tiempos, recordemos que eran plenos tiempos de Guerra Fría, donde los Estados Unidos y la Unión Soviética se enfrentaron en múltiples países, se ha podido dar cuenta a la ciudadanía de que realmente no es tan así lo que le contaron, lo que ocurrió el 11 de septiembre del 73. Ocurrió que no había otra alternativa y es por esa razón de que muchas personas, y al haber estado Chile durante 17 años en una guerra de guerrillas, que lo vivió Venezuela, lo vivieron otros países también que combatieron las guerrillas de izquierda, la verdad es que ya cada día son más fuertes las voces que piden y exigen libertad para estas personas que son todos mayores de 75, 80 años, tenemos personas presas de más de 90 años y, vale decir, Rafael, que han muerto más de 130 de ellos, o sea, prácticamente en Chile no existe la pena de muerte, y cuando tú condenas a una persona que todavía la siguen condenando de 85, de 90 años, tú la condenas a 20 años, tú la estás condenando literalmente a muerte. Con esto se saltan todos los tratados internacionales referentes a estos mal denominados derechos humanos, incluyendo el de Roma, incluyendo todos, porque la verdad es que tú no puedes tener presas a personas por sobre los 80, 85 años, condenadas a 30, 40 años o más por cosas que ocurrieron hace más de 50 años, y que más encima, según se está sabiendo ahora en la información que está saliendo a la luz, está totalmente justificado. Robinson, gracias por atender nuestra llamada. Muchas gracias a ustedes, saludos a la poderosa, tengan un excelente día. Robinson Valenzuela, desde Chile, periodista y analista político, acá en La Poderosa 670.